La vida y el triste final de Will Gere Will Gere nació como William Ogie Gere, el 9 de marzo de 1902 en Frankfurt, Indiana, Estados Unidos, hijo del trabajador postal Roy Aaron Gere y la maestra Catherine. Cuando Gere tenía 11 años, su padre abandonó a la familia. Gere deseaba convertirse en botánico. Su abuelo le había enseñado al joven los nombres botánicos de las plantas en su estado natal. Así que estudió botánica en la Universidad de Chicago y obtuvo una maestría. Mientras estuvo allí, se convirtió en miembro de la fraternidad Lambda Chi Alpha. Comenzó su carrera como actor después de cambiar su nombre al inglés. Realizó giras con espectáculos de carpas y actuó en barcos fluviales. Formó parte de muchos documentales de izquierda. Narró el documental de Sheldon Digg, Men and Dust, que trataba sobre los efectos de la silicosis entre los mineros. Su debut en Broadway ocurrió en 1928, con mucho ruido y pocas nueces. Apareció en otras obras como The Cradle Will Rock o Of Mice and Men. Gere actuó con Group Theater en Nueva York y estuvo bajo la tutela de Cheryl Crawford, Harold Clorman y Lee Strasberg. Obtuvo una nominación al Premio Tony en 1964, al mejor actor destacado en un musical por su actuación en 110 In The Shade. Mientras tanto, durante la década de 1930 realizó una gira con los campos de trabajo del gobierno del Cuerpo de Conservación Civil, acompañando a cantantes populares como Woody Guthrie o Barl Ives. Gere y Guthrie se hicieron amigos y lanzaron un álbum llamado En 1934, Gere se convirtió en miembro del Partido Comunista de los Estados Unidos. Ese año conoció al activista por los derechos de los homosexuales, Harry High, mientras trabajaba en el Tony Pastor Theater. Gere se involucró románticamente con High y mantuvo su influencia en la presentación de las últimas operaciones del Partido Comunista. High consideraba a Gere su mentor político y participó en una huelga en Los Ángeles con Gere en 1934. Mientras participaban en la huelga general de San Francisco, los dos presenciaron cómo la policía disparaba contra los huelguistas y causaba de hecho la muerte de dos. Frente al mar de la costa oeste, dio 83 días de duración en 1934. Gere también sirvió como lector en el periódico comunista de la costa oeste, Wall's World. Interpretó a Mephistopheles, The Devil, en la obra de radio de Norman Corwin, The Plot to Overthrow Christmas, en 1938 y en 1944. También interpretó a Penny en la radionovela Bright Horizon de 1941 a 1945. Apareció en películas como Winchester 73 de 1950, Broken Arrow en 1950, o Bright Picturey en 1951. Su carrera, sin embargo, pasó a un segundo plano después de que fuese incluido en la lista negra a principios de la década de los 50, por su negativa a testificar frente al HUAC. Gere vivió gradualmente su carrera en el entretenimiento con algunas actuaciones memorables. Apareció como Bird Claw, Chris Lab en el éxito de taquilla de 1972, Jeremia Johnson, que se presentó en el Festival de Cine de Cannes de 1972. También interpretó a Zebulon Grandpa Walton en las primeras seis temporadas de The Waltons entre 1972 y 1978. En 1975 ganó el premio Emmy por Mejor Actor de Reparto en una serie dramática por el papel. Su muerte después de la sexta temporada del programa lo llevó a matar a su personaje en el guión. Se casó con la actriz y activista política estadounidense Hertower en 1934. Se mudaron a Los Ángeles a principios de la década de 1940 y se establecieron en Santa Mónica. Tuvieron tres hijos, Ellen Gere, que creció para ser actriz, Kate Gere y Tad Gere. En 1951, Gere y Ware cofundaron un teatro al aire libre llamado Will Gere Theatricum Botanicum en terreno de cinco acres de Ware en Topanga Canyon. Gere también creó un segundo Shakespeare Garden allí. También tenía un jardín llamado Gere Gore Gardens en su casa de vacaciones en Nichols, Connecticut. Cultivaba los patios delanteros y traseros de su pequeña casa de vacaciones en Solana Beach, en California, como huertos. Después de que el HUAC lo incluyera en la lista negra, la carrera cinematográfica de Gere se vio gravemente afectada. La pareja luchó económicamente y tuvo que perder su casa de Los Ángeles. Finalmente se divorciaron en 1954, pero siguieron siendo amigos cercanos. Su familia, incluyendo Ware, se quedó junto a su cama cantando This Land is Your Land de Woody Woodree y recitando poemas de Robert Frost mientras sucumbía a una dolencia respiratoria el 22 de abril de 1978. Después de la cremación, sus cenizas fueron enterradas en el Shakespeare Garden. Gere también encontró un lugar en las memorias de Ware del año 2000. Fantastic Journey My Life with Will Gere Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Will Gere. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.